De corazón a corazón Un gran error he cometido al ser confiada con mi corazón Jamás había imaginado que tras tu sonrisa odio me temía Maldita suerte con que yo nací siempre me pagan de esta manera Amor sincero ya no existe solo un cariño interesado Dentro de mi pecho está muriendo lentamente mi pobre corazón Con tu destrecia disimulado decime el odio que tu me guardas Porque te quiero con mi pobreza sabiendo eso me hace sufrir Andas hablando en todas partes como si fuera una criminal Seré pobrecita pero este mi corazoncito te ama con sinceridad Sena y de mica con sentimiento para ti Adelgolos Córdoba la promotora más joven del Perú Siempre adelante Un gran error he cometido al ser confiada con mi corazón Jamás había imaginado que tras tu sonrisa odio me temía Maldita suerte con que yo nací siempre me pagan de esta manera Amor sincero ya no existe solo un cariño interesado Dentro de mi pecho está muriendo lentamente mi pobre corazón Con tu destrecia disimulado decime el odio que tu me guardas Porque te quiero con mi pobreza sabiendo eso me hace sufrir Andas hablando en todas partes como si fuera una criminal Junta tu oro, junta tu plata que solo eso te hace feliz Cuando te caigan mis maldiciones todo tu oro nos servirá y verás Junta tu oro, junta tu plata que solo eso te hace feliz Cuando te caigan mis maldiciones todo tu oro nos servirá y verás Junta tu oro, junta tu plata que solo eso te hace feliz Cuando te caigan mis maldiciones todo tu oro nos servirá y verás Junta tu oro, junta tu plata que solo eso te hace feliz Cuando te caigan mis maldiciones todo tu oro nos servirá y verás L.R.R.I.C.O.T. Estilo original Llora L.R.R.I.C.O.T. L.R.I.C.O.T. L.R.I.C.O.T.